Hola a todos, en este video vamos a hablar sobre la página de Neobux, una página muy antigua que está pagando desde el 2008. Una de las páginas pioneras en ganar dinero en internet por medio de anuncios, por realizar mini trabajos, encuestas, ofertas, por jugar, por invitar amigos. Sabemos que anteriormente Neobux pagaba a través de Paypal. Desafortunadamente Paypal cada vez se pone más estricto con las páginas para ganar dinero en internet. Y por problemas de Paypal tuvieron que dejar de pagar por este procesador de pagos. Pero en la actualidad metieron una opción que nos menciona que podemos hacer nuestro retiro a través de Tipalti. Lo que tenemos que hacer es configurar nuestra cuenta de Tipalti y nos estará llegando nuestro pago a Paypal. Ya sabemos que tenemos otras opciones para retirar como Neteller, Skrill, Airtm. Yo primero cobraba por Paypal, después empecé a cobrar por Skrill, después metieron a Airtm, comencé a cobrar por Airtm. Y en esta ocasión voy a ver cómo puedo hacer mi retiro a través de Paypal. Así que si estás interesado vamos a ver cómo podemos hacer nuestro retiro. Primero tenemos que dirigirnos a solicitud de pago o a WeDraw. Aquí yo tengo en fondos para retirar 10 dólares con 92 centavos. Y el mínimo de retiro a través de Paypal de Tipalti es de 5 dólares. Entonces ya puedo hacer mi petición de pago, pero tengo que configurarlo. Voy a dar clic aquí en Tipalti y me va a estar solicitando toda mi información. Es importante que nosotros proporcionemos nuestros datos reales y también que proporcionemos el email al cual queremos que nos llegue nuestro pago a Paypal. No vayas a colocar un correo diferente porque no te va a llegar tu pago. Entonces siempre coloca tu correo de Paypal para que puedas obtener tu pago sin ningún problema. Y aquí nos va a pedir en perfil de Tipalti que lo configuremos. Vamos a dar clic aquí en este botón azul. Aquí nos menciona que los pagos a través de Tipalti a Paypal pueden tardar de un día a cuatro días hábiles. Si nosotros retiramos por otro procesador de pagos el retiro es de manera instantánea. Pero como en esta ocasión vamos a utilizar un intermediario, entonces puede demorar el pago de uno a cuatro días. Y a través de Tipalti podemos nosotros retirar a Paypal por medio de transferencia bancaria, a través de tarjeta de prepago o a través de cheque. Lo importante es que cobremos por Paypal porque las transferencias bancarias pueden tardar y también el cheque puede tardar hasta 15 días. Es mejor solicitar nuestro pago por Paypal y daremos clic en continuar. Aquí tendremos que introducir nuestros datos, correo electrónico, teléfono, nombre, apellido, fecha de nacimiento y país. En mi caso voy a configurar todo esto y después procederé a la siguiente opción que es método de pago. Una vez llenados nuestros datos en dirección podemos elegir nuestro método de pago. Si elegimos transferencia bancaria o cheque vamos a tener que llenar todas estas opciones que son ID, nombre de la cuenta, nombre del banco, SWIFT, código del banco, todo esto. Por eso tan solo vamos a seleccionar Paypal, colocamos nuestro correo electrónico, seleccionamos la moneda de la transferencia. En mi caso voy a seleccionar pesos mexicanos y daré clic en aceptar términos y condiciones. Doy clic en siguiente y esto es todo. Nos dice que está todo listo, los pagos se realizarán de acuerdo a sus selecciones y ya tenemos configurado este método de pago. Podemos cerrar, aunque desafortunadamente no vamos a poder hacer nuestro retiro de manera inmediata porque Neobux tiene una seguridad en la cual si nosotros cambiamos de método de pago tendrán que pasar hasta 48 horas para que podamos solicitar el pago debido a que estos cambios no se realizan de manera instantánea, sobre todo por cuestiones de seguridad. Han transcurrido 48 horas y ya me encuentro nuevamente en mi cuenta de Neobux. Aquí está la opción de Tipalti, vamos a dar clic aquí para poder retirar. Aquí podemos ver que ya podemos hacer el retiro, ya no sale ningún mensaje que tenemos bloqueados estos pagos o que por cuestiones de seguridad no podemos cambiar el método de pago. Ya me han aprobado la cuenta de Paypal para poder retirar a través de Tipalti y nos comenta que los datos colocados debemos de asegurarnos que hayamos colocado todos los datos correctos para que no haya ningún error. También nos menciona que nos van a cobrar tasas deducidas por el pago. Si no quieres perder comisiones te aconsejo que cobres por otro método de pago, pero por Paypal en este caso me van a cobrar un dólar con 15 centavos por hacer esta transferencia y recibiría 9 dólares con 91 centavos a mi monedero de Paypal. Esta operación una vez que la realicemos, que coloquemos que queremos retirar los fondos, no podremos cancelarla, por eso tenemos que tener cuidado ya que esta operación no puede ser anulada y damos clic en este botón verde para poder retirar. Ahora nos indica su solicitud de pago ha sido enviada satisfactoriamente a Tipalti y como ya nos había indicado los pagos tardan de 1 a 4 días y una vez que tenga este pago regreso con ustedes para mostrarles mi prueba de pago de Neobux. Chicos, si ya me encuentro de regreso para mostrarles mi prueba de pago de Neobux, aquí me ha depositado 230.40 pesos mexicanos y me sorprendió que me hubiera pagado tan rápido, me depositaron más o menos en un día, como en 22 horas más o menos ya tenía mi pago aquí procesado y acreditado en mi monedero de Paypal. Espero este video te haya sido de utilidad, muchas personas me preguntaron cómo hacer este proceso, así que aquí está la información para que puedas hacer tus retiros. Eso es todo por este video y nos vemos. Y nos vemos.